hola qué tal mi gente bienvenidos a draco radio show suscríbete comenta dale like este gran contenido contenido directo a tu hogar directo a tu teléfono inteligente directo a donde quiera que te metas gracias a este tu canal preferido draco radio show suscríbete suscríbete señores acaba de aparecer la mujer más esperada en el medio de la farándula en el mundo de la farándula yulisa yulisa quién es yulisa de dónde sale esta persona quién la invoca porque le invocaron porque es el problema con sandra y con tamara dónde surge este problema cuál es el inicio de todo de saben que a mí me encanta que hablemos sobre los inicios hablemos sobre los inicios donde surge todo esto y ustedes saben que hace un tiempo ya tamara y sandra berrocal vienen con un problema de que si te toco la si te toco el piano si te toco la guitarra si te toco el bajo una banda musical sandra advierte a tamara porque tamara parece que se pasó con ella descontenta y ella le hace una respuesta muy fuerte tanto así que se ha buscado la figura de yulisa y hasta hoy fue que apareció hoy ella dio las caras dios fuertes declaraciones en varios medios pero quiero que veamos todo el vídeo para que ustedes estén en contexto como yo vamos a ponerle el gran vídeo donde empieza sandra de una vez ok quiero que escuchen esto verdad quiero que presten atención a esto ustedes saben cómo de la vuelta de la corra dicho de que preste atención vamos a ver y que escucha por ahí diga que quiere tocar y con una teclita mía porque como la responda soy ahí dale ella puede ser lo que ella quiera pero que conmigo no se meta dale y que escucha por ahí diga que quiere tocar y con una teclita mía de moti esperando que toque esa tecla para que ya vea que el se va a morir va a vivir tres veces se va a morir el diablo bueno esa es la 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 respuesta que le da sandra a tamara la respuesta que le da sandra a tamara ella cree que una loca ella se quiere pasar que toque la tecla para que ella vea cómo se muere el diablo con su demonio a lo que tamara le hace varias respuestas bacanas este contenido yo creo que lo veamos todos aquí juntos porque la respuesta de esa cara de maléfica de tamara que ella va a decir cosas me verdad si tú viene bobo vamos a tocar tecla ay no vamos a tocar claro mi amor porque yo mira sandra mi amor atención aquí está la respuesta malvada de tamara hacia sandra berrocal vamos a ver ya yo compruebo con este comentario que tú eres bruta dale no me diga que tú no sabes hablar es que tú eres estúpida por guau dios mío mira cómo estamos le dice tú pida burra y de todos que el nivel en el que tú te auto sabotea tú misma es una cosa increíble hablando de sabotaje que sandra se sabotea ya misma que se tira para adelante yo escuchar eso de ti está bien que tú eres una mardita loca pero bruta mi amor como tú sola porque metete conmigo hay a una mujer que no le importa nada tú teniendo tanta vaina sucia y asquerosa porque tu vida mi amor tu vida es asquerosa dios mío en estos medios ni cuando el problema de sandra y caro se fue así tan a lo personal bueno si se fue personal pero como como un mediante a nivel de problema problema porque era como un mediante de personal pero chilling aquí se ve que hay un problema fuerte vamos a seguir escuchando a tamara vamos a ver a tu vida es sucia como tú te atreves mi amor a mí a mí a mí a mí dios mío mira yo quiero que tú me saques la cola completa porque yo te voy a tocar todas las teclas del piano sin problema ninguno y a lo que tú quieras demanda ya lo que te tu mardita gana guau así a nivel personal se va a tamara con sandra pues la vaina entonces está fuerte señores porque veo un problema así así desde de vamos a decirnos todo lo que hay que decirnos vamos a matarnos como dos animales vamos a matarnos como dos animales sin piedad alguna es porque la vaina está fuerte miren como tamara le responde a sandra señores miren esta respuesta guau vamos a seguir escuchando vamos dale ok pero conmigo no te metas mi amor tú cogiste mala gente para meterte conmigo oíste muy mala persona porque yo sé de quiénes son mis hijos ay esto fue el detonante de toda la maldición de la invocación suprema de yulisa quien diablo es yulisa miren yo sé cuáles son los padres de mis hijos yo sé cuáles son los padres de mis hijos haciendo referencia a que uno de los hijos de sandra no se sabe quién es el padre en poca palabra es lo que está diciendo esta mujer mierda oíste si tú me vas a decir a mí que alcohólica es una enfermedad oye esto hasta te catas y tú quieres y ponle más para allá mierda pero tus tus decisiones es que te tienen en el lodo donde tú estás ay mi madre entiende ay mi madre yo soy producto de de mi entorno y puede ser que también sea más querosa que tú ay jesús y cómo sandra se mete con esta jodida loca a nivel problemático con esta maldita loca dale me gusta suscríbete sea parte de esta gran comunidad dale me gusta dale me gusta dale me gusta ahí hay una encuesta te suscribiste si no te has suscrito pues dale a eso entonces dale me gusta suscríbete déjalo me gusta para que youtube siga recomendando este canal mierda tamara se come feo e invoca yulisa pero no con una forma sencilla sino con una forma tan brusca y tan satánica y malvada miren como como esta mujer se come a sandra berrocal dime te cate y ponme más para allá dime borracha y ponme más para allá pero no te metas conmigo porque meterte conmigo es tirarte todos los trapitos al sol para que todo el mundo lo vea como se secan señores tamara tiene la lengua peligrosa señores hay que tener cuidado con esta vamos a seguir escuchando a tamara dale dale niña pero lo tuyo es sucio y asqueroso tu vida es muy sucia a tu habla de otro ok mierda pero vamos a hablar a dos toca todo lo que tu quieras y tengo más tecla para que sepa salúdame a yulisa ay yulisa ay yulisa quien es la maldita yulisa ustedes la ustedes bueno ustedes la vieron en la portada aparece yulisa después de que toda la policía nacional el ejército de las marinas la voz que como la boca apareció por fin se entregó yulisa pero vamos a seguir escuchando el play ay mi madre mierda dios mío señores que pasó un lacan aquí un terremoto ay dios mío tuvimos yo también gran oje mira ay mi madre mi hija entonces toda la plataforma aprovecharon para hablar de este tema de sandra y tamara y investigar a fondo quien es la yulisa y bueno hay programas que no se pueden quedar atrás como es el de wilson sweat que también eh investigó y hasta llamaron a ver quién era miren aquí wow directamente la parte familiar en este caso para mí siempre va a ser más afectada sandra y yo de verdad quien está hablando ahí es mey fogón de 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 show de me gustaría que lo dejen hasta ahí de parte de sandra y de parte de tamara porque como lo dice tamara mira yo tengo miedo ajá de que tú tienes miedo may dale que el público quiere saber porque realmente todo el mundo está preguntándose quién es yulisa de dónde sale yulisa qué tiene que ver yulisa con todo esto y este comentario de tamara de cuando tamara dice yo sé de quiénes son los hijos míos y salúdame a yulisa todo el mundo se quiere 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 está indagando preguntando queriendo saber quién es yulisa la tal yulisa atención ahí todos quieren saber quién es la tal yulisa por ende hoy mey fogón va a hablar al público para mí siempre va a ser más afectada a sandra y yo de verdad me gustaría que lo dejen hasta ahí de parte de sandra y de parte de tamara porque como lo dice tamara mira yo tengo miedo de que le vaya a pasar a sandra lo mismo que le pasó con caro recuerden que caro dijo habla que yo tengo pruebas y rétame y sandra es un problema cuando estas mujeres se tiran así en los medios como yo le dije anteriormente ya los medios desfarándola se han vuelto algo tan personal y tan asqueante tirándose todos los trapitos al sol y esto da pena porque quienes llevan esto son mujeres y lo peor de la vida es cuando las mujeres están en boca de todo el mundo dijo sube lo que tú quieras que tú no tienes nada y que pasó ahí está con su marido feliz la aplastó caro entonces sandra no le lances un reto a tamara porque ahora todo el mundo quiere saber quién es yulisa entonces por eso lo de menos eso sería lo de menos en el cuento que gracias yulisa es una amiga de toda la gente del medio exactamente todo el mundo sabe quién es yulisa hay gente internautas que no saben quién es yulisa pero sandra mi amor de verdad como tu amiga que te quiero deja eso así porque no te conviene ok esas son las palabras de me fogón para sandra berrocal las palabras de me fogón para sandra berrocal dale me gusta suscríbete comenta dale me gusta las palabras de me fogón para sandra berrocal vamos a seguir escuchando las palabras de mei porque mei es una buena amiga de sandra y yo entiendo que cuando mei le da un tipo de palabra a sandra es porque realmente la estima demasiado y ella sabe cuál es el problema y el secreto detrás de todo este yun yun de la yulisa y el problema de la mierda porque es un maldito problema personal que anda en las redes sociales vamos a ir escuchando a nuestra amiga y hermana mei fogón yo bueno pudiera decir muchas cosas pero trataré de ser diplomática porque ahorita te invitan al sol de la mañana con suelo del braver y lo dice allá o el actor acostado que tanto esfuerzo yo y escuchen aquí palabras retorno de tamara ha sido muy bueno hemos podido ver que es una mujer que ha vuelto de alguna forma esa tamara aguerrida capaz valiente que tiene comentarios súper atinados cuando ella desea y cuando ella quiere yo considero que ella debe de mantenerse ya en ese renglón en el que ella estuvo y no dedicarse a decir creditar a otras mujeres porque al final tú tienes cosas ella tiene cosas porque mencionar los hijos porque lo que pasa es mi niña que como lo dice tamara tamara no le importa nada tamara le da trepito y se la trompa con quien sea hablar de quien sea y quemar a quien su maldita gana le de porque estamos viendo una tamara que ese era el monstruo que ustedes querían activar esa era la mujer que ustedes querían activar en este tiempo que si la ven a chochar que ya no no es la misma que no está dando el mismo rating que no está dando los mismos números pero si entonces ella habla y activa el diablo que tiene adentro como lo hizo ahora ah pues entonces se está pasando y está quemando todo el mundo ustedes hablan una vaina cuando se le da echan para atrás con la otra y tamara lamentablemente está defendiendo sus puntos sus criterios su derecho y su honor como mujer tal vez que se va a lo personal bueno ella sabe por qué se va a lo personal porque tal vez se fueron a lo personal con ella y aunque ustedes tal vez no lo vieron ni nada por el estilo puede que tamara puede que tamara se haya sentido mal con esto con esta ofensa tal vez de sandra berrocal porque no creo que tamara de la noche a la mañana quiera venir a dar trompa y galleta como jesús en el templo no creo no yo no creo eso yo entiendo de que hay un detonante en esta situación yo entiendo que sandra y ella con esta ofensa tal vez de sandra berrocal feo señores disculpen el delay dale me gusta al contenido dale me gusta hay una encuesta para la persona que no se han suscrito al canal ya te suscribiste dale si si no te has suscrito pues entonces vamos al mambo dale pulgarcito arriba como goku y la genki dama entonces vamos a seguir escuchando el criterio vamos 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 a seguir escuchando esta mierda de farándula está farándula sucia señores vamos a ver que irte en detrimento de otra cuando también tú tienes tu cola yo no y yo sé cosas ella mencionó a los hijos de ella no la de Sandra ok como quiera ni lo de ella ya lo puede mencionar por cosas que ya son evidentes para todo el mundo cuál es la necesidad de mujeres viejas porque son mujeres que todas pasan de 35 años de señalarse una con otra entonces más cuando tenemos una Yulisa de por medio que es una rastrera azarosa que te tira así que te tira para adelante a ti te tira la tira para adelante a ella y que no es amiga de nadie bueno ustedes escuchan bueno describieron a la tal Yulisa antes de yo enseñársela bueno ustedes la vieron en la portada pero describieron a la tal Yulisa y ustedes van a ver como Yulisa se ahoga como ella se expresa como ella quema todo el diablo la misma vaina lo que están escribiendo aquí yo pensé que era mentira pero es verdad la vaina escuchen ahí que sabe lo tuyo y que lo tuyo lo ha contado que sabe lo de Sandra y lo de Sandra lo ha contado no hable de nadie mujer que tú tienes demasiado por donde tirarte dedícate a ser la Tamara Martínez que está moviendo que una tipa dura que una tipa con argumentos que una mujer inteligente no a pisar a otras mujeres cuando a ti también te han pisado ustedes escucharon aquí como sus amigas del medio de la comunicación le envía mensaje de stop Tamara bájale dos sé que tú tienes un ki sé que tú eres dura es lo tuyo es la mierda que tú haces bájale mi niña porque estás no te está viendo profesional como el nivel profesional que te vemos tú eres una mujer profesional una mujer que queremos que amamos que el diablo es tu hermano bájale dos a lo tuyo deja de estar mencionando a yulisa que yulisa te da a ti la le da a ella y lo que le están dando es haciéndola que el medio el medio fanático que no la conoce la conozca porque hoy estamos hablando de yulisa hoy hoy vimos a yulisa y sabemos quién es yulisa gracias a Tamara y gracias a Sandra Berrocal gracias a este maldito problema hoy sabemos quién es quién señores hoy sabemos quién es quién entonces entonces dejemos de darle tanto rating a esta mujer que lo que es también una dañina según lo que dice nuestra amiga aquí es una dañina es una dañina y cómo es posible que ustedes le dan tanto rating a este tipo de mujer vamos a seguir escuchando la la palabra de esta chica vamos a ver porque ella me agrada esta mujer del medio se va a quedar sin trabajo y tú la conoces yo la conozco yulisa y lo conoce ella era novia tuya novia de wilson sweat yulisa ella era novia tuya ella era ay esa es la esposa del pachatero no que ahora le pose el pachatero de otra que se jalaron moño y de todo Wilson yo mirando yo fui que la de vegué ay mi madre wilson sweat entonces miren esto esta vaina se fue tan lejos pero tan tan lejos que en el show de luis también se habló de lo mismo y me hizo con como es la más documentada en esta vaina ella dio su opinión vamos a escuchar la opinión de me fogón en el show de luis tamara tiene un punto importante dentro de lo que dice y es que sandra está bruta en que sentido digo que está bruta tamara es una persona que siempre ha actuado como que no tiene nada que perder y ya todo lo que se ha tenido que decir de tamara ya se ha dicho escucha ya atención ahí todo lo que se tenía que decir de tamara sobre tal vez supuestamente según no estoy afirmando nada las infidelidades que ya ha tenido ha hecho los problemas que ha hecho en el medio urbano y las farándulas todo esto todo este mediante tal vez todo el mundo ya sabe porque ya es público el show de tamara es público así hay que ponerle así el show de tamara y como es público ya ella no tiene miedo a nada que pasa cuando una mujer no tiene miedo a nada se debosca se debosca dice lo que le da su maldita y puta gana como lo está haciendo ahora y en día tirando a todo el mundo para adelante hablando de todo el mundo que se muere el diablo contra su demonio pisando toda la tecla pisando toda la tecla que sandra berrocal no quería que se pisen o la está tocando tamara atención a esto vamos a seguir escuchando may fogón te quiero may te amo todo lo que teníamos que saber de tamara todo el mundo lo sabe sin embargo sandra que deje eso tú no puedes tirar tierra cuando tú tienes techo de cristal yo sandra suelto eso pero tamara también debe de soltar eso porque yo nunca estoy de acuerdo cuando se hace farándula con los temas personales ok cuando habla de los temas personales mi gente ella se está refiriendo al tema familiar porque tamara mencionó el punto de que ella sabe cuáles son los hijos de ella pero lo de sandra tal vez ella no sabe quiénes son lo está diciendo ella tamara entonces may fogón está diciendo cuando se tocan puntos de familiares personales las cosas hay que ponerle un stop para que no llegue a más porque ustedes saben cómo es este mediante de las redes que de una vez está en la fiscalía uno que si yo que con una demanda es que el diablo y su hermano que ojo esto no tiene que ver nada con esto porque son figuras públicas y todo lo que se menciona está en el ojo público pero está bien vamos a seguir escuchando a may fogón y cuando aquí se sepa quién es julissa a sandra que se esconda tú sabes que wow palabra de may cuando se sepa quién es julissa sandra que se esconda es decir que ahora mismo sandra tiene que estar escondida porque ya sabemos quién es la jodida yulissa pero ok antes de que enseñemos quién es yulissa vamos a ponerle un corte porque aquí estamos recopilando información y suscríbete al canal te recomiendo que te suscribas al canal draco ready show sea parte de esta gran comunidad comunidad de farándula suscríbete suscríbete sea parte de esto voy a ser como goku la super genki dama todo con el pulgar arriba dándole me gusta este contenido bueno dale allá suscríbete sea parte de esta gran comunidad entonces miren tamara invocó a yulissa sandra berrocal dijo no toque la tecla del piano no la toque que si la toca hay problema y se va a morir el diablo pues entonces tamara tocó la tecla del piano y pum apareció yulissa y se murió el diablo en la casa de sandra berrocal con esta vaina eso fue así porque la tal yulissa apareció yulissa a la que todos les tememos saben que apareció vamos a ponerle el comentario de los dueños del circo donde se habla de esto vamos a ver dios mío que a su vez el tercer hijo de sandra berrocal ya tenía ok quiero que escuchen esto vamos a ver para atrás espérense un segundo porque aquí se están hablando de los hijos de sandra berrocal hay que entender un poco sobre esto déjeme ponerle un filtro aquí para que el sonido de ahí de donde nuestro hermano y amigo ali david vamos a ponerle la ganancia aquí porque queremos que ustedes entiendan vamos a ver vamos a ponerle el audio el audio de ahí primer hijo de sandra y de crazy juntos en pareja que a su vez el tercer hijo de sandra berrocal ya tenía y tercer de crazy también exacto y tercer de crazy porque crazy tenía dos y ella tenía dos dos hembritas sandra sufrió muchísimo por muchas especulaciones con relación a la paternidad de su hijo nunca nos hicimos eco de esas cosas incluso recuerdo que hubo que no no o sea si comentábamos que debían respetarla pero nunca nos hacíamos eco de esas cosas incluso hubo un artista urbano que estuvo preso el meloso por ser atrevido y meterse con jaco correcto ok ustedes están escuchando ahí eso fue cuando cuando el problema de jomel el meloso que estuvo preso por pasarse de la raya con la familia de sandra berrocal eso está mal tocar la tecla de los hijos no es correcto dudaron de la paternidad de crazy incluso ese niño es idéntico a la mamá de crazy ok ustedes están escuchando aquí lo que están diciendo aquí que los hijos de sandra con crazy son idénticos a la familia de crazy se parece mucho también a sandra berrocal chiquita tú has visto a la mamá de crazy sí a la señora que tiene las uñas largas que brujosa sí me cae muy bien la doña un abrazo entonces en ese momento sandra y crazy pasaron un muy mal momento ustedes están escuchando esto díganme que sí si lo están escuchando porque yo le puse un filtro para que ustedes puedan escuchar el audio que ellos están diciendo aquí en 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 el programa de de los dueños del circo puse ese filtro para que puedan escuchar el audio bien porque realmente el audio está medio medio atrasado o sea muy bajito vamos a seguir escuchando vamos a ver vamos a ver vamos a poner el video de los dueños del circo escuchen aquí porque tengo el video de la yulisa la tal yulisa y y créanme que se comió feamente a sandra y a la misma tamara pero vamos a seguir escuchando porque el pueblo completo decía que no era hijo de crazy se burlaba y no solamente eso sino primero que faltan a la hombría de crazy design insinuando que sandra le pegó cuernos ustedes están escuchando aquí eso era lo que se rumorizaba cuando el problema con yomel y sandra segundo faltan a sandra porque como una mujer va a ser tan descarada de pegarle un hijo a otro hombre y otra cosa también es que le faltan al niño porque las cosas que quedan en internet nunca se borran exactamente entonces ese niño en el futuro iba a ver las cosas que decía a mi me tripea la forma de ali david porque ali david sabe expresarse bien cuando no quiere hacer daño ali david sabe como expresarse bien cuando no quiere hacer daño es muy duro ali david te respeto te admiro te quiero mi hermano tú sabes que es así sabes que es así nos vamos para la villa este fin de semana pero usted sabe que yo lo aprecio mucho vamos a hacer escuchando esta vaina de los dueños del circo hablando de Sandra para que conozcamos un poco sobre esto vamos a ver en ese momento en ese momento se hizo el primer estate quieto a la sociedad con lo del meloso si o sea como que no se saben que paro todo eso yo imagino que el meloso debió haber juntado un dinero para habérselo pagado para resar yo creo que sí porque cuando a él lo meten preso Sandra se había quedado callada no dijo nada hasta que llegó el momento que lo metieron preso porque están escuchando esto aquí como fue el problema está bien vamos a ver si nos vamos a acabar tú y yo nos acabamos tuyo tuyo yo aplico mucho que en la guerra y en el amor todo se vale y tu maldita madre te rompo tu cabeza tronco y extremidades no se lo estoy diciendo a ellas se lo digo a quien podría ser mi enemigo si yo me estoy fajando con alguien escuchen esto aquí palabra de Ali David dale Ali David dale Ali que tú eres de nosotros tú heriste mis sentimientos vas a llevar tú y toda tu familia porque en la guerra y en el amor todo se vale no me interesa yo lo que quiero saber porque yo me senté a buscar de donde diablos empezó el problema hasta yo busqué donde fue que inició el problema y solamente se ve que Sandra está quemando a Tamara pero no se ve donde Tamara se pasa con Sandra yo me senté a buscar y no encontré no encontré esa información consideras que Sandra Berrocal le dio una cachetada a Tamara y Tamara le respondió con cuatro balazos o sea me refiero a que la respuesta de Tamara fue exagerada con relación a la acción de Sandra porque mira Sandra dice que hace rato Tamara la está apoyando pero yo entré a Fogarate y no encontré nada tan relevante como para que Sandra le dijera a Tamara la tecla la tecla el piano el plan el salsofón el salsofón cuando veo esa declaración de Sandra y yo veo la declaración de Tamara desproporcionada con relación a lo que Sandra dijo es una cosa apotiva así que o sea es muy a lo Tamara Martínez del otro mundo es real del otro mundo hay que decirlo así realmente saludos para John dice saludos desde Massachusetts John saludos para ti y toda tu familia Dios te bendiga Dios te guarde desde la familia de aquí de Draco Radio Show y toda la comunidad vamos a ver vamos a ver quiero que que veamos quien es la maldita Yulissa esta es una maldita loca o sea no digo de la forma despectiva sino es que la cara de Yulissa ay Dios mío la cara de Yulissa señores a mi lo que me de risa lo primero esa jodida esa jodida de cara de Yulissa la cara de Yulissa lo que me de risa porque se ve como una gente ustedes saben cuando le están haciendo un exorcismo a alguien y ese alguien se transforma en un demonio y una vaina loca así mismo la carita de Yulissa así mismo pim pum Emma mírenla ahí mírenla ahí mírenla ahí y quiero que en los comentarios por favor me digan cuando ustedes ven este tipo de rostro esta cara que ustedes piensan lo primero que se le venga el coco por favor en el chat en el chat que salud toda la audiencia que está en vivo con nosotros y se suscriban los que todavía no se han suscrito por favor suscríbanse eso es algo sencillo dándole el click donde dice suscribirse está de negro rojo o blanco usted le da suscribirse y déjenle un me gusta de regalo bueno cuando ustedes ven este tipo de rostro aquí ¿a qué ustedes le dan? una mujer chismosa problemática que le encanta inventar y esta mujer señores esta mujer acaba de hacer un maldito mediante señores esta mujer acaba de hacer un maldito show esta mujer acaba de poner tres oye lo que dice John que parece un varón tres malditos cocasos señores y que maquilla Tamara que maquilla Sandra pero no de una forma de que amorosa no de una forma de que vamos a darte amor y cariño no porque se le va a dar amor y cariño no esta mujer se come a Sandra esta mujer se come a Tamara pero de una forma sádica sádica mi gente yo quiero aquí habemos más de 100 gente 100 gente más de 100 gente en vivo con Draco Radio Show y necesitamos por lo menos que lleguemos al like 50 dele me gusta vamos a darle me gusta este contenido me gusta los me gusta son gratis eso es algo sencillo esto no se cobra por un me gusta me gusta pulgarcito arriba dale me gusta para que YouTube siga recomendando este video dale 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 esperamos por ti dale me gusta dale me gusta se parte de esta comunidad dale 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 me gusta dale me gusta dale me gusta el contenido por favor vamos 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 si dice John hay 121 personas aquí en vivo y solamente tenemos como 10 likes y tan malo soy yo tan malo soy yo Draco Draco está malo no por dios dale me gusta vamos a llevar por lo menos a 60 likes 60 me gusta y apoyen este contenido a lo que le voy a poner aquí la respuesta de esta mujer de la exorcista vamos a escuchar aquí a esta mi niña mi niña vamos a escucharte vamos a escucharte vamos a ver la que le pisen todos sabemos Julissa habla Julissa habla Julissa habla que la audiencia de Draco te está viendo Julissa la audiencia de Draco te está viendo habla Julissa Julissa Sandra es una mujer que tiene habla Julissa Sandra es una mujer que tiene ok aquí está hablando de Sandra para quienes no pueden tal vez no escucharon cuando ella empezó a hablar está hablando de Sandra automáticamente empieza hablando de Sandra que Sandra es una mujer de que vamos a ver vamos a ver mucha cola que le pisen todos sabemos en telemicro todos sabemos las cosas que suceden que sucedieron allá en telemicro lo que pasa es que pocos se atreven a hablarlas porque porque hay una fuerza muy poderosa que todos sabemos que no permite que toquen esas teclas ok esas son las teclas que Sandra dice que no la toquen y Tamara se atrevió a tocarla eso es lo que tú estás diciendo y tú estás diciendo que Sandra tiene cola que le pisen y que allá en telemicro no se permite hablar de este tema bárbara pero tú diste unos datos que nadie lo había dado en tanto tiempo que tenemos dale sabemos Sandra tu vida y Tamara Martínez como tiene tantos años en los medios de comunicación dentro de telemicro miren esa cara de pícara que tiene mira pero mira que maldita cara de pícara Tamara no es fácil Tamara se le importa soltar por esa lengua y después pedir perdón como nada aunque diga y acabe con el mundo y después pida perdón no le importa pero si la apoyan mucho te va a joder jodida ay Dios mío pero tú sabes algo mi niña que se jodieron contigo porque hay muchas cosas que si salen a la luz bueno la gente lo sabe pero no se atreve a comentarla ajá el feo muy feo Sandra si es que mejor calladita si usted sabe lo que usted hizo y lo que está haciendo quédese calladita y quédese y deje que el agua corra haga como muchas presentadoras como hace Caroline Aquino que le tiran piedra y ella mejor se queda callada y cambie el tema se hace la estúpida se hace como que no es con ella entonces Sandra si tú fueras un poquito más sigilosa más inteligente yo fuera tú callada aquí le están diciendo bruta bruta burrita sabanera a Sandra berro cal dale me gusta dale me gusta dale me gusta este contenido le están diciendo maldita estúpida a Sandra la tal Yulisa si tú sabes que tú estás ahora mismo caliente que tú estás caliente pero caliente de verdad quédate callad porque tú tienes colas que te pisen y tú sabes que el problema contigo es grande que el problema aquí contigo es grande Sandra y tú tienes que limitarte a hacer comentario para que Tamara no abra esa jodida boca y te ponga a ti en la esquina de en toda la esquina de República Dominicana Sandra calladita te ves más bonita te está diciendo Yulisa que dice que te conoce y sabes todo tu secreto de allá y que sabes cuáles son las teclas que no se pueden tocar contigo y también Tamara pero ella te está diciendo deja que el agua corra te están tirando piedra métete para una cueva porque tienes ventana de cristal y cualquier rato piplán para el piso entonces mi nina bajale dos te lo está diciendo Yulisa te lo dijo May Fogón tu amiguito hermana también vamos a seguir escuchando Yulisa porque me tripé esta pana como como se sabrosea y lo lo boquita que vamos vamos a seguir escuchando vamos a seguir escuchando por favor vamos a ver hago mute le quedo calladita no opino no digo nada porque te puede perjudicar mucho yo tengo aquí el video yo tengo aquí el video donde Sandra pues quillada y ataca a Tamara amenazándola escuchen escuchen esto para los que tal vez entraron ahora y no pudieron ver y vamos a leer los comentarios aquí dice mi rincón favorito dice Sandra y Chris y Sainz solo tienen un hijo en común Joan dice yo tengo 44 años y sé de Tamara desde el 95 y ella lo sabe todo y es verdad que Sandra no piensa ni cree que ni cree que Tamara diga todo y Sandra sigue arriesgando porque hay muchas cosas guardadas Sandra quiere sonar pero el sonido de ella el sonido que ella piensa se va tumbado eso fue lo que dijo Joan ok Joan lo borraste está bien vamos a seguir vamos a seguir escuchando aquí la vaina esta también estamos esperando que toque esa tecla para que ya vea que el diablo se va a morir y baja como si entrega una marrita loca ella está mal pero bruta pero bruta mi amor como tú porque metete conmigo a una mujer que no le importa nada el diablo la silvienta de la novela gata trabajadora de Sandra que tiene mucho escuchen aquí porque quiero la respuesta de esta niña de cari loca necesito respuesta de cari loca vamos a ver cuál es la respuesta vamos a ver yulisa es una trabajadora de Sandra que tiene mucho tiempo todos sabemos el primer hijo de Sandra varón ay ya se están metiendo ay dios mío espérate palomita tráiganme palomita venga que se armó la película corre 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 tráime palomita ven corre que se armó la película ven ay mi madre ven quiero ver esto quiero ver esto ay dijesú espérate que se puso buena la vaina vamos a ver con el chile nuevo ay me, 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 me muchacho ay o no ustedes que les dejo tamara primero ese muchacho es información como tú la tienes yo sé de quién son los hijos mío como dice tamara de quién es ese hijo Sandra de quién es porque yo sé de quién es el de crazy yo sé de quién eso me ama ustedes vieron cómo esta muchacha de igual literalmente que soy tu hijo y creí mucha información como tú la tienes yo sé de quién son los hijos espérate para ti yulisa es una trabajadora ella está diciendo que ella es trabajadora de sandra desde el inicio de la carrera de sandra y por ende ya conoce todo de sandra de sandra que tiene mucho tiempo todos sabemos el primer hijo de sandra varón ay ay o no será que le trajo tamara primero esa información como tú la tienes yo sé de quién son los hijos míos como dice tamara de quién es ese hijo ese hijo sandra de quién es ay mi madre ay chichi dice aquí dice aquí y senia tineo dice bueno sandra la verdad tiene patas cortas y para el colmo esta no tiene patas ay mi madre ay mi madre no es la verdad es la mentira la mentira tiene patas cortas al final la verdad la alcanza hay que sube espérate porque yo sé de quién es es de crazy mi amor es de crazy de negro de su colán además yulisa todas las cosas y al parecer yulisa y sandra ahora mismo no están bien no están bien porque yulisa le trabajó por mucho tiempo a sandra y saben muy bien las cosas lo que está sucediendo dentro como yo dije ahorita no se atreven a opinar no se atreven la gente no se atreve porque hay mucho poder por encima le pueden callar la boca o le pueden cerrar las puertas en cuanto al ámbito laboral y la gente toma mucho temor cuando depende de otras cosas cuando te hablan de la eco de tu economía de tu estabilidad la gente de una vela teme a eso entonces por eso es que la gente no habla no dice las cosas como son pero sandra mi amor estate tranquila pero entonces mierda pero qué maldito ultimátum para sandra berrocal qué maldito ustedes están viendo esta película como yo la estoy viendo o sea ustedes están ustedes están viendo toda esta vaina todo este panorama señores esta vaina está fuerte pero de verdad pero es fuerte y de verdad mierda anda el diablo como dice Tolentino dale me gusta porque vemos más de 180 gente en vivo en Draco Radio Show más de 100 gente en vivo y solamente tenemos 20 likes por dios no sean así tan malos con la plataforma de Draco RD dale me gusta dale me gusta que la vaina está buena la vaina está picante y lo me gusta son para que vengan más personas a ver este contenido dale me gusta dale me gusta y suscríbete al canal suscríbete vamos suscríbete y ser parte de esta gran comunidad rumbo a los 11.000 suscriptores podemos lograrlo esta noche si usted nos apoya y se suscribe al canal ser parte de esta gran comunidad Draco Radio 8 suscríbete suscríbete y activa la campanita y dale me gusta para que YouTube siga recomendando este contenido señores aparece Yulisa la invocada por Tamara Martínez y Sandra Berrocal vamos a seguir escuchando vamos a seguir escuchando esta vaina vamos a ver Yulisa Tamara acaba de la Yulisa manía dañarle aparentar hay cosas muriendo los problemas una situación muy le ha sacado cara de venir palabra fea con amenaza yo no quiero que esta gente hablen yo quiero que de cosas del pasado para que la gente te pueda respetar y en el carnaval de Santiago nunca hay nada más amaga es decir amaga pero nunca nunca tira la piedra Sandra es una mujer demasiado insegura ok aquí está diciendo que Sandra amaga y nunca tira la piedra y que Sandra es una mujer insegura está diciendo la rubia y no la del toque de queda señores dice aquí John dice Sandra tiene tiene el mal de repetir los disques secretos que fulana o mangana le contó y ese mal la mete en revolú lo del chisme ha de ser de aquellos tiempos que se quedaban calladas y se quedaban calladas y este tipo lo conocía por el ok bueno miren esto miren esto miren esto miren esto miren esto este chisme de tamara este chisme de Sandra berrocal porque un maldito chisme la vaina se va lejos pero un chisme grande y feo esto está a nivel personal que van a dejar la gente para la justicia yo entiendo de que sí que van a salir gente afectada como yo mel lo fue en un tiempo yo entiendo de que sí de que van a haber personas afectadas en esto vamos a seguir escuchando el audio vamos a ver es decir amaga pero nunca nunca tira la piedra Sandra es una mujer demasiado insegura cuando ella está en un grupo de mujeres que ven que ellas se ven mejores o que se ven como ella ella se siente inferior ahora tú la vas a ver pendiente de que ella está bonita dentro de las mujeres que ella entiende que no se ven bien pero dentro del grupo de mujeres de comunicadoras preparadas ella se siente siempre la menos atención aquí eso son palabras de las rubias para Sandra Berrocal y ustedes fanáticos que son consumidores del contenido donde aparece Sandra es una mujer todavía que no sabe lo que quiere en su vida es una mujer que a pesar de los años de tener en los medios de comunicación todavía no le ha agarrado el hilo no ha sabido soltar ni superar y saber la mujer tiene que ser tan inteligente y saber a quién le va a tirar la piedra y a quién no y qué bola deja pasar porque usted no puede parar y atrapar todo lo que venga y deja pasar algunas cosas porque eso te puede traer consecuencias negativas a tu vida y recuerda que tú eres una madre de familia aparte de tú ser una comunicadora como tú te vende ante el mundo eres madre de familia que tus hijos van a ver eso también de ti y bueno por esta mujer vino revelada como Tamara quemando tirando fuego vino revelada esta mujer vino revelada de verdad vino de verdad quemando gente dándope cosas como Jesús en el templo dale me gusta ser parte de esta gran comunidad dale me gusta suscríbete al canal de Draco Reducho vamos a seguir escuchando vamos a ver vamos a ver que dice la rubia me interesa la rubia y hay que tener mucho cuidado hay que tener un balance en la vida porque te puede pasar factura muy pero muy cara tengo aquí una voz de Amelia Alcántara tirándole a Sandra Berrocal y le dice su verdad escuchen esto la persona más hipócrita del medio sin temor a equivocarme Sandra Berrocal Sandra Berrocal si eso lo dice Amelia que es hipócrita y es verdad tú lo dijiste con tan solo Sandra Berrocal está en ese panel de Sin Filtro al lado de su hermanita de leche Caro Brito ya ustedes se están yendo ya por otro tema a nivel personal y vainas viejas esa vaina ya quedó en el atrás eso quedó en el pasado en el ayer pero si le digo de que este contenido señores este contenido y esta vaina de controversia y etcétera 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 esto se ha pasado demasiado las cosas señores se han pasado feas Sandra Berrocal ahora mismo está siendo maltratada por todos los medios de comunicación de comunicación todos los comunicadores están ahora mismo dándole leña detrás de View dañando este tipo de familia este tipo de unidad entre Crazy y Sandra de que Sandra haya hecho o no haya hecho eso quedó en el pasado se están hablando cosas del pasado y hay que sacar el pasado y vivir el presente porque está siendo maltratada la familia de Sandra solamente porque a Tamara le dio convencional a Julissa solamente porque a Sandra le dio a Tamara le dio convencional a Julissa ahora mismo está Sandra en boca de todo el mundo parece que no bastó cuando el problema de ella y Caro Brito y ahora todo el mundo quiere revivir eso y con la palabra de Amelia cuando dijo que ella es de entre todas las creadoras de contenido la comunicadora la más hipócrita ahora todos quieren revivir eso el problema de Sandra con Caro con Crazy y todo lo que ha pasado también con Yomel y este tipo de familia señores hay que ser hay que ser más humanitario hablar hasta ahí de ahí para atrás porque eso está dañando la familia de Sandra esto está dañando la familia de Crazy señores y a ustedes de ninguno le gustaría que pongan en peligro la salud familiar que pongan a sus hijos a divarial y que se estén preguntando papi y usted es mi papá mami ese es mi papá de verdad y ustedes están haciendo eso de que estos niños salgan afectados porque están involucrando cosas personales están involucrando la familia y tenemos que que ser más consciente y tener un poco de 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 amor por el prójimo hasta ahí las cosas personales desde que empiece se pasa esa línea hasta ahí ya tenemos que estar en pausa porque realmente están haciéndole un daño a esta familia le están haciendo un daño a Sandra a Crazy a los hijos todo eso se quedó en el pasado hay que aprender a perdonar y a tirar paquetico para adelante yo les recomiendo que tumben eso a todos los que están en vivo aquí conmigo ahora mismo que dele me gusta vemos más de 100 gente ahora mismo dale me gusta llevémoslo a 200 mil y pico de like suscríbete si te gustó el contenido si te gustó el material y se parte de esta gran comunidad saludo para Rosa María Reyes saludo para los que están conectados dice a Sandra ya tienen ya nadie le cree después de lo que pasó con Caro con cara de gripe la veo feo es verdad es verdad luego de esta vaina es difícil de creer en ella pero hay que tener un poco de amor por el prójimo señores se despide Draco Radio Show se despide Draco RD síganme en Instagram como Draco RD síganme en TikTok como Draco RD y suscríbanse al canal sean parte de esta gran comunidad los amo le quiero desde aquí en República Dominicana donde quiera que estén ustedes y esto ha sido todo mi gente esto ha sido todo de Draco Radio Show gracias por estar en vivo con nosotros gracias de verdad gracias hablamos ahora mi gente bendiciones gracias 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 gracias